La trayectoria no se consigue de un día para el otro. No, es un valor que se adquiere con el paso del tiempo. Es el resultado de ser responsables, honestos y consecuentes. Y es precisamente eso lo que ha construido La Fontaine desde el primer día. Y siempre con seriedad y respeto. La Fontaine. Más de medio siglo de trayectoria traducida en valor.